Bueno, hola, cositas guapas. ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naoki Kupai y estamos aquí de regreso con Heart of the Woods para todos vosotros. Como bien sabéis, odio santo las cosas como se han puesto de intensas no hace mucho y seguramente se preguntarán What do you mean by that? Maddy después de tratar de buscar a su compañera Tara, engañada por Evelyn, por supuesto, porque ella estaba a salvo en la seguridad de una casita en plena tormenta de nieve. Resulta que Maddy ahora mismo, creo, está en coma o algo así, ya que Abigail le ha dicho que está entre la vida y la muerte en estos momentos. El lado bueno es que eso le ha permitido hablar abiertamente con Abigail por fin, lo cual, bueno, es algo, le ha podido dar algunas respuestas, incluso hemos visto al espíritu del bosque, el cual es buena persona, es majo después de todo. Pero parece que Evelyn es la principal antagonista, como no, de esta historia y que las cosas podrían ponerse chungas en cualquier momento a partir de ahora, ya que Tara y Morgan se encuentran en la casa intentando abrir la puerta de Evelyn hacia un estudio o algo y seguramente para buscar respuestas, porque aparentemente Maddy ha estado desaparecida durante una buena cantidad de días. No sé cuánto tiempo ha debido de pasar ya, ya que técnicamente íbamos a quedarnos como todo un mes, pero creo que estamos cerca de los momentitos finales de la historia, más o menos, así que vayan preparándose para lo que venga. Ella sigue sin haberse rendido en la esperanza de que Maddy está viva, desearía que pudiera compartir su optimismo. Es verdad que estamos viendo el punto de vista de Morgan. Todo lo que puedo sentir es culpa, todo esto fue mi culpa. Si no les hubiera pedido de venir aquí, nadie más habría salido herido. Tara, necesitamos irnos. Cualquier cosa que te quemara probablemente alertó a Evelyn. Ella podría estar de camino ahora mismo. No, no podemos sentirnos ahora. Mads nos necesita. Tara, necesitamos considerar la posibilidad de que... Tara se dirige hacia mí y aprieta sus dientes. No puedo decir si algo de la ira que está sintiendo ahora es por mí. Si lo es, no puedo culparla. Ella no ha estado dispuesta a enfrentarse a la verdad, la verdad de la situación, pero ella tiene que enfrentarla más tarde. ¿Que qué, Morgan? ¿Que acaba de asesinar a mi amiga? ¿En serio crees que haría eso hacia Mads solo buscando alrededor del bosque? Sí, lo sé. Mi voz es más fría de lo que tengo intención de que sea. Instantáneamente desearía que pudiera retirarlo, pero ella sigue sin entenderlo. Entiendo que ella no quiere enfrentarse a la idea de Maddy estando muerta, pero ella no puede ignorar el peligro en el que estamos. La mirada en los ojos de Tara, sin embargo, dicen que esto no está ayudando ahora mismo. Lo siento, tienes razón. No sabemos del seguro aún, pero podemos hablar sobre esto más tarde. Ahora mismo, realmente necesitamos... ¡Oh, no! Detrás de mí, la puerta hacia el cuarto lentamente se abre. Mi corazón se detiene. No puedo moverme. No puedo dar la vuelta. Ya sé lo que voy a ver. ¡Oh, fuck! Buenos días, Morgan, Tara. Instantáneamente, me coloco entre Evelyn y Tara. Nada bueno puede venir de estas dos estando en la misma habitación juntas. Pero a veces no me lo cuentan. ¡Hostia! ¡Qué bien empezamos, ¿eh? Tengo que mantenerlas separadas. Evelyn solo ríe. Solo el sonido de su voz me hace querer correr, pero no puedo. Ambas parecéis estar de los nervios. Lo siento de que no parezca que encontréis mi sala de dibujo tan relajante como yo la encuentro. Quizá es momento para algo de redecoración. ¿Cómo te sientes sobre una paleta más terrenal? Ella cruza el cuarto hacia la ventana y desfrutablemente recoge una de las cortinas preteniendo examinarla. Puedo sentir a Tara detrás de mí, poniéndose rígida y volviéndose más furiosa por segundo. ¿Ninguna opinión? Entráis aquí sin invitación y pensaríais que podríais al menos pretender ser educadas. Ahora ella mira hacia mí. Puedo sentir la temperatura en el cuarto caer instantáneamente. Solía pensar que era algo que estaba solo en mi cabeza. He cambiado de idea sobre ello recientemente. Realmente está haciendo más frío. Nunca podríais, ¿no es así? Pues nunca podríais, ¿no es así? Nunca podríais dejaros llevar. Siempre tan hostinada. Tú tienes que pelear en cada paso del camino. Justo como cuando eras joven. Siempre cortando tu propio cabello. Porque nada era lo suficientemente bueno para ti. Las ropas que compré, la comida que hice. Y tú tenías que controlar solo una cosa. Una precipitación de calor y frío se arrastra por la nepe de mi cuello. Una precipitación de vergüenza. La boca de Evelyn se retuerce ligeramente. Solo lo suficiente en una sonrisa. Y ella respira en una risa congelada de orgullo. ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta de que no podías incluso aguantar unas tijeras más? Y tú corriste por los alrededores del pueblo rogando que alguien cortara tu cabello. No hay cuestión en que nadie más quisiera... No hay cuestión en que nadie más alguna vez quisiera estar alrededor de ti. ¡Eso duele, mamá! Imagino que es por lo que tú tuviste que buscar una manera en el extranjero para ser un amigo. Ok, mamá, you're a bitch. Ella lanza una mirada hacia Tara. Exponiendo sus colmillos en una sonrisa. Ella ni siquiera está intentando ocultar lo que es. Y bueno, mira lo que les sucedió. Hay demasiado... Eso es demasiado para Tara. Ella ha estado en silencio todo este tiempo. Quizá por el mismo miedo de... Que me aferraba. Pero ahora, ella da un paso hacia adelante. Aguanto mi brazo... Elevo mi brazo para prevenirla de acercarse demasiado. ¿Qué demonios hiciste con Maddie? Wow. Evelyn se da la vuelta hacia la ventana. Vagamente sabiendo de Tara para nada. Y mira hacia afuera accidentemente. Sabes, el bosque es un lugar muy peligroso. Cada año pareciera que habría una nueva muerte. Alguien desaparecería en el invierno. No lo encontraríamos hasta la llegada de la primavera. Ella se da la vuelta. La mirada en su rostro es tan plácida y... Vacía. Nunca he visto a nadie completamente vacío de empatía. Eso es por lo que está fuera de los límites ahora. Eso es por lo que tenemos el toque de queda. No ha habido una muerte como esa en casi 10 años. Algo de lo que estamos muy orgullosos. Ella tambalea de regreso hacia Tara de nuevo y toma un paso hacia adelante. De algún modo el cuarto parece volverse incluso más frío a la vez que ella lo hace. Eso es... Hasta que llegó tu amiga. Honestamente es frustrante que ella arruinaría nuestro récord tan egoístamente. Me pregunto si ella tenía alguna idea del dolor de cabeza que ella iba a causarme. Ella agita su cabeza. Ella está sonriendo de nuevo. Esta Evelyn... Suficiente de esa mierda. Mads no saldría ahí fuera y se perdería ella misma. Ella no lo haría. Es demasiado cautelosa para eso. Sí, demasiado. Tú hiciste algo hacia ella y vas a contármelo. ¡Oh, juro por Dios! Evelyn mira hacia arriba. Su sonrisa se ha ido y sus ojos son tan afilados como sus colmillos. Tara se queda en silencio en el momento en el que aquellos ojos están sobre ella. Eh... Hombre, si yo... Alguien me mira con esa cara y honestamente tampoco estoy cómoda. What the hell, Evelyn? Estoy temblando ahora. Empujo mis brazos cerca hacia mi cuerpo. El aire parece temer con hielo. Trato de dar un paso hacia atrás, pero Tara no se moverá. No estoy segura de si es por ira o miedo. He sido tan paciente contigo, Morgan. Infinitamente paciente. Contigo y tus amigas. La paciencia de una madre nunca se vuelve fina. Pero entonces, nunca fui una madre. Nunca fui mucho una madre, ¿no es así? No, no lo eres. Alzo la mano, pero es demasiado tarde. Detrás de mí, Tara se eleva lentamente en el aire. ¿What? ¿Qué? Morgan, ayuda. ¿Qué está sucediendo? ¿What? ¿What? Sus ojos se amplían con terror. Las lágrimas se elevan en mis ojos. Tengo que hacer algo. Por favor, no lo hagas. ¡No tienes que hacerlo! La boca de Evelyn cambia ligeramente hacia un lado. Ella se ve tan desinteresada. Ella ni siquiera toma placer en ello. Ella vagamente se da de cuenta de nosotras y lo que sentimos. ¿Cuántos años te di de... ¿Por cuántos años te di la zanahoria, Morgan? ¿Cuántos? Más tarde tú tendrás que aprender. Y justo de esa manera, Tara se lanza hacia atrás y se golpea contra la pared tan duro que todo el cuarto tiembla. ¡Tara! Ella tiembla en el suelo. Ella no se está moviendo. Evelyn no se mueve a la vez que corro hacia Tara y me inclino para mirarla. Ella está despierta, aún retorciéndose. Tara, no te muevas. Solo permanece inmóvil. Estarás bien. Bueno, entonces, por favor, asegúrate de que te pones... De que pones todo de regreso donde lo encontraste. Las sirvientas tienen suficiente trabajo, tal como es. Mi corazón empieza palpitando más rápido. El calor en la nape de mi cuello, en mi nuca básicamente, se desprende por mi espalda. Pero en vez del vacío punto en mi estómago que se suponía que debía seguir, siento mis hombros endurecerse. Mi respiración se vuelve más lenta, más controlada. Los bordes de mi visión empiezan a volverse oscuros. Me siento yo misma mordiendo mi propio labio. Miro hacia abajo y veo mis puños. Mis puños están apretados tan fuertemente que mis nudillos se han vuelto blancos. Por primera vez, no siento ningún miedo. Solo odio. Oh, Morgan se va a poner seria. Con eso, ella se da la vuelta. El cuarto instantáneamente regresa a su temperatura normal. Pero sigo congelándome. Sus pasos cliquean en la dura madera y se vuelven más silenciosos a la vez que ella se va. Ella se detiene por la puerta. Pasad un día encantador, chicas. Evelyn desaparece y la puerta se golpea detrás de ella. Aún no puedo moverme. No es hasta que Tara sale, me saca un alto gruñido que regreso a mis sentidos. ¿Estás bien? Ella rompió a... ¿Estás bien? ¿Ella rompió algo? No, no creo. ¿Puedes levantarte? Ella llega a la mitad de camino antes de tambalearse. La agarro y lanza un brazo sobre mi hombro. Ella se esliza y deja soltar un pequeño sollozo. Regresemos a la casa. Tengo un botiquín de primeros auxilios ahí. Mientras pueda acostarme, podemos ir a donde tú quieras. Por supuesto. Podemos usar mi cama. Vamos. Ella toma unos cuantos pasos temblorosos antes de inclinarse contra mí. Es un inicio. Creo que vas a tener que tomar la guía en esta. ¿Qué fue eso? Literalmente he pedido como poderes psíquicos. Yo sin boco. ¡Pam! ¿Qué diablos? ¡Tara hace su mejor posible para ayudarme a llevarla por las escaleras! Pero en cualquier manera sea causa de la herida o el shock, ella vagamente es capaz de permanecer en pie mientras se inclina sobre mí. Escalarla una escalera es difícil, pero por el momento realmente no hay ninguna otra parte donde pueda llevarla. Tenía que estar alta la vi... ¡Oh! ¡Oh! ¡La hermosa gatita! ¡Oh, la gatita es preciosa! Cuando abro la puerta hacia mi cuarto, Geladura está en el centro de la cama, limpiando sus patas contemplativamente. Ella no mira hacia nosotras. Bueno, Zens. Vamos, vamos. Vamos a colocarte en la cama. Medio esperaba que Tara me diera alguna clase de mirada conocedora, a la vez que ella tambalea sobre la cama, pero ella no lo hace. Ella solo asiente débilmente. ¡Wow! Ok, eso fue un poco... Eso fue como... Ok, plop. Tara colapsa de cara sobre los lados de la cama. Geladura ni siquiera se molesta a la vez que tiembla con el peso. Ella actúa como que ni siquiera se da de cuenta. Geladura, muévete por favor. No hay respuesta. Ella solo continúa lentamente cargándose de su lengua sobre sus patas. Aunque eso desde que Tara y Maddie llegaron aquí, ella ha estado particularmente ostinada. Desearía que supiera por qué. Es duro no estar frustrada con ella, especialmente con todo lo que ha sucedido hoy. Pero hago mi mejor posible para solo gentilmente forzarla a moverla colocándola en la cama cerca de Tara. Geladura finalmente me mira, con las patas mantenidas indignadamente en el aire. ¡Oh! ¡Oh, Dios santo! ¡Realmente habla! ¡What?! Ok, pensaba que era alguna coña, pero... ¿What?! ¿La gata habla? Hay bastante espacio en el suelo. Tara se levanta hacia arriba gritando y casi noqueándome. Ella no parece darse cuenta a la vez que ella solo mira hacia Geladura con ojos amplios. ¿Tu... ¿Tu gata acaba de hablar? ¿Tu gata acaba de hablar? Geladura... Eh... Deja solo su cuello alrededor para mirar a Tara y entonces habla de nuevo. No. Su voz es lánguida y deja caer su boca como un sirope. Los ojos de Tara se dirigen de regreso hacia la gata, hacia mí, hacia la gata de nuevo, esperando alguna clase de respuesta concreta. Sí, te lo dije. Su rostro se ilumina cuando una energía nuevamente adquirida llega. Las líneas del dolor que habían incrementado desaparecen en un instante. ¡Lo sabía! ¡Sabía que podía confiar en ti! Seguro era raro que ella de verdad no hablara, pero lo entiendo. Tímida alrededor de extraños. Eso es válido y también... Un gran humor. ¡Pero lo sabía! ¡Sabía que no estabas mintiendo! Sonrío. Después de todo lo que hemos pasado juntas, una parte de mí se siente cálida cuando ella dice eso. ¡Aww! Mi pecho brilla con una calidez que solo he sentido alrededor con Tara. Después de todo, debería ser obvio que ella cree en mí. Pero la sinceridad de Tara me atrapa por sorpresa cada vez. Geladura no parece encontrarlo tan encantador. Ella se levanta metódicamente, entonces va hacia las patas hacia adelante a los pies de la cama. Estoy preocupada por ella. Cada mes en el que ella se ha vuelto más y más como gata, pero esto fue la primera vez que ella no habló para nada. Y estamos tan cerca de la luna llena ahora. Si ella no va a volverse mucho más fuerte que esto, ¿por qué es tan importante la luna llena? No puedo evitarlo excepto preguntarme cuánto tiempo le queda. ¿Qué? Geladura, ¿cómo te estás sintiendo? Ella mira hacia mí con sus brillantes ojos azules, viva con magia e inteligencia. Me siento hambrienta. ¿Me trajiste comida, Morgan? No creo que lo hicieras. Ella me mira. La expresión del rostro de su gata es ilegible. No lo hice, lo siento, Geladura. Ha sido una mañana difícil. Tú no tienes nada, ¿no es así? Creo que tengo una barra de chocolate derretido en mi bolsillo, pero ¿pueden los gatos parlantes mágicos comer chocolate? Geladura se... Aguarda la mirada contada silenciosamente. Su cola blanca se desliza lentamente a través de las sábanas de la cama. ¡Wow! Entonces, sin decir nada o dar alguna indicación de sus intenciones, ella se da la vuelta y salta hacia la til de la ventana. ¡Geladura, espera! Ella gira su cabeza de regreso hacia mí y mira hacia mis ojos. Siento como que están jugando conmigo, siempre me siento de esa manera alrededor de ella. No. Tú espera. Ella se da la vuelta y desliza su cola vagamente. Regresaré. Y con eso, ella se lanza desde la ventana hacia las ramas del árbol cercano. Ella se desliza a través de ellos como... Como una agua blanca, hasta que ella se ha ido fuera de la vista. ¡Tu gata realmente habla! Aunque siquiera eso es un gato verdaderamente, me pregunto. Tara y yo nos sentamos ahí silenciosamente por unos cuantos minutos antes de que ella finalmente hable. Tu gata es rara. ¡Hombre, habla! No sé si hay algo más raro de eso. Sí, un poco. Geladura se ha ido por horas. Necesito hablar con ella. Las cosas han cambiado mucho hoy. Creo que ella sabrá lo que hacer. Espero que lo hará. Mientras tanto, atiendo a Tara. Ella protesta al principio, diciendo que ya está bien. No dudo de que ella crea eso, pero quiero confirmar eso por mí misma. Más tarde, soy capaz de convencerla de dejarme mirar. Su espalda tiene esencialmente un gran moratón, pero eso es todo. No parece como que algo estuviera roto, al menos. Es un alivio. Pero quizá fuimos solo afortunadas. Quizá la próxima vez, Evelyn lo hará peor. No hay manera de decir de lo que ella es capaz. Y no puedo dejar que nadie más salga herido. Así que, ¿cuál es el asunto congelato? Abro mi boca para hablar, pero antes de que pueda, Tara me corta. Quiero decir, sé que ella puede hablar. Por favor, no me digas que ella puede hablar. Ella va a decir que ella puede hablar. Y solo en serio te estoy pidiendo que no lo hagas. Quiero saber cuál es su asunto. Prométeme que no dirás que ella puede hablar. Prometo que no diré que ella puede hablar. Ok, hecho. Tara siente. Su nombre es Geladura. Eso ha quedado claro. Tara mira hacia mí por un segundo, antes de que ambas riamos. Vale, vale. Su nombre es Gel Dorado. Pero, o sea, ¿por qué ella puede hablar? He conocido a muchos gatos raros, pero ninguno de ellos podía, de hecho, hablar. Bueno, es a causa de que ella no es realmente una gata. Por supuesto. Tara trata a su mejor posible de sonar como que completamente entendió la situación ahora, pero es obvio que no lo ha hecho. Toma una profunda respiración. A ver si tomemos las cosas poco a poco aquí, gente. Geladura no es una gata. Ella es un hada. No mames que es un hada. Bueno, tendré que... Tendré que agarrar algo para matarla. Lo siento. No me gustan las hadas. No sé mucho más que eso. Sé que Evelyn la maldijo para estar en esa forma. Sus recuerdos son borrosos aún así, y solo se ha estado volviendo peor. Ella no siempre era de esta manera. Ella ha estado alrededor tanto como puedo recordar. Ella solo empezó hablando hacia mí cuando tenía 12 años, pero incluso en aquel entonces ella se está olvidando de que era incluso un hada. Estoy preocupada de que pronto ella no vaya a ser algo más que una gata. Por eso la luna nueva... Nueva sí, llena y ese tipo de weas. Porque llegará a cierto punto en el que sea una gatita normal y corriente. Eso sería adorable de ver, pero no es lo que queremos después de todo. Tara siente aparentemente tomando todo, y entonces ella está en silencio por un momento, pensando sobre ello. Ella realmente no parece de tanta utilidad. Asentí mi cabeza tristemente. Ella solía serlo. Nunca habría sabido algo sobre lo que Evelyn era sin ella. Buerdo mi labio. Por un largo tiempo ella era mi única amiga. Ella era la única en la que podía realmente confiar. Sigo creyendo en ella. Sigo creyendo que ella puede ayudar. Miro lejos. Incluso si le estoy contando mi historia, sigue habiendo mucho de lo que no estoy preparada para compartir sobre crecer aquí. No sé si alguna vez estaré lista. Sé que suena como que era una niña solitaria buscando un amigo, pero prometo que ella tiene el conocimiento que necesitamos ahí en alguna parte. Tara empieza a inclinarse hacia delante de mí, mientras deja soltar un gruñido de dolor a la vez que ella se mueve. Voy hacia... Voy para presionar su espalda en la cama, pero antes de que pueda hacer eso... Sus brazos se envuelven alrededor de mí. Ella me da un retorticón gentil, y me inclino en ella en respuesta. Quiero abrazarla también, pero sé que ella no... No estaría haciendo a su espalda ningún favor. Así que me siento ahí y dejo que me abrace. Trato de tomar refugio en ello. Trato de recordar que no estoy sola. ¡Oh! Tú no tienes que hacer excusas. Creo en ti. Y lo siento de que tuviste que crecer de ese modo. Es su pérdida de que no permaneciera alrededor para ver lo genial que resultaste ser. ¡Oh! Ella empuja hacia atrás y sonríe hacia mí. Esa misma sonrisa tonta que he visto cientos de veces antes. Pero es mucho mejor en persona de lo que era en pantalla. Y es exactamente lo que necesito ahora mismo. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh, eso es so cute! Tara y yo esperamos por el día, observando vídeos tontos que estaban en el internet. Intentando tomar nuestras mentes fuera de las cosas si era solo por un momento. Toma mucho más para potenciar que verlo. ¡Oh! Está oscuro en el momento en que Geladura se desliza de regreso a través de la ventana. ¡Por fin! Ella está en silencio, pero incluso si no la hubiera visto, seguiría sabiendo que ya estaba ahí. Algo sobre el aire en el cuarto cambia cuando ella entra. Lo mismo que Evelyn. Geladura, piensa que estábamos cerca una vez. Ella no sabe cómo, pero creo en ella. ¡Hola, Geladura! ¡Miaudi! ¿Cómo fue tu cacería? Ella mira hacia mí. Y si alguna vez un gato pudiera dar una sonrisa autosatisfecha, juraría que ella lo haría ahora mismo. Su voz parece ser resudiante en ello. ¡Fue buena, Morgan! Mucho mejor que tu cacería esta mañana. Ella salta hacia mi regazo y acaricia su cabeza contra mi mano. ¿Cómo ella sabe sobre eso? Sé mucho sobre Evelyn. Su voz es profunda como la piedra y retoma en su garganta con un ronroneo. Ella se detiene acariciando mi mano por un momento y me mira. Y Evelyn sabe todo sobre ti. ¿Qué es lo que pensabas que... ¿Qué creías que sucedería, niña maldita? Odio cuando ella me llama eso. He pasado años lidiando con ello, cargando sobre mí. Y la última cosa que quiero es ella dejándolo pasar. Incluso más, odio que ella tenga razón. Debería haber sabido que esto sucedería. Debería haber mantenido a Tara de ir a la oficina. Pero nunca imaginé que Evelyn era tan fuerte. Y Tara está pagando el precio por mi fracaso. ¿Cómo que, niña maldita? ¿Me pueden dar un poco más de contexto aquí, por favor? Evelyn es una buena cazadora como cualquier gato. Ella nunca dejará que su caparazón... Que su cascarón orgulloso esté fuera de la vista. Ella te está vigilando incluso ahora, Morgan. Y cuando la luna esté llena, ella finalmente golpeará. Y entonces, aún en mi regazo, ella se curva y cierra sus ojos. No voy a conseguir nada más de ella esta noche. Tara no dice nada por un tiempo. Ella mira contemplativamente... Se ve contemplativa entonces. Pero cuando ella habla, ella hace la pregunta que sabía que haría. ¿Por qué ella te llamó maldita? Desearía que pudiera mentir. Podría ser la primera vez que alguna vez quisiera mentir hacia alguien aparte de Evelyn. Pero no puedo. Tara merece saber en lo que ella está envuelta. Porque lo soy. Tara solo me mira, medio en shock. Ella silenciosamente espera por que continúe. Dudo un momento antes de continuar, sin importar lo que. Evelyn no es mi verdadera madre. Mi verdadera madre murió antes de que naciera. Y quien quiera que sea Evelyn, ella tomó su cuerpo. Ella lo ha hecho hacia nuestra familia por años. Geladura y yo nos colocamos juntas... Nos colocamos juntas desde el pueblo. Desde los informes del pueblo. Y los rastros del diario de mi madre. Cada cuantas décadas ella tiene que cambiar de huésped y... Miro hacia los ojos de Tara. Esta es la primera vez que alguna vez le he contado todo esto hacia alguien. Y... Tú eres la siguiente. Tara dice las palabras que no quiero. Asiento. Evelyn va a hacer su movimiento en la noche de la luna llena. Eso es lo que Geladura dice. Cierro mis ojos. Sé que ella tiene razón, pero no quiero admitirlo. Incluso para mí misma. La luna llena está tan cerca. Entonces, siento una mano agarrada fuerte sobre la mía propia. Abro mis ojos y veo a Tara mirando de regreso hacia ellas. ¡Guau! Eso es mucho. Y o sea, realmente es duro para mí saber lo que tiene que decirse aquí, pero... Gracias por contármelo. Vamos a detener a Evelyn. Y si tiene que ser antes de la luna llena... Por cualquier razón que sea, entonces haremos eso y salvaremos a Mads. La detendremos, lo juro. Ella está sonriendo tan grande y tan amplia. Y ella suena tan malditamente confiada que quiero creer en ella. Más que cualquier cosa, espero que ella tenga razón. Por primera vez en mi vida, quiero confiar en alguien. Oh, vamos a cambiar ya. ¡A Maddy! ¡Cambiamos a Maddy! Ok. I am curious. Realmente ahora tengo bastante curiosidad sobre todo esto. I mean... Exactamente entonces, ¿qué debe de ser Evelyn para tener estas capacidades? A ver, si hay cosas como hadas, ya que dice que geladura es un hada después de todo, tendré que matarla. Al fin de cuentas, es un gato precioso, pero las hadas... No me fío. Me pregunto si será también alguna especie de hada o bruja o algo de ese estilo, I don't know. A ver, pensaría algo más hardcore como un alien, si ha dicho huésped y ese tipo de cosas, pero... Nunca son esas cosas bonitas. Estoy empezando a acostumbrarme a ello, solo un poco. He hecho mi mejor posible para mantener una agenda regular humana tanto como puedo. Ir a dormir por la noche, caminar por la mañana... Incluso si es innecesario, me ayuda a sentirme un poco más como yo misma. Como que no todo ha cambiado. Hambre o no, me gustaría... Mataría por una hamburguesa de queso o algo aún así. No sé qué haría sin Abigail. Ella nunca está lejos de mi lado. Y ella es mi ancla a través de todo esto. Un apoyo sin fin y positivo. Sé que ella ve mis circunstancias... Bueno, de manera diferente de lo que yo hago. De que ella disfruta tenerme aquí, pero no puedo culparla por eso. Sigo sin poder conllevar la profundidad de la soledad que ella ha sentido. Con nada excepto un espíritu del árbol silencioso de compañía. Los días que hemos pasado juntas han sido lo suficientemente placenteros. Pero sigo sin querer aceptar este destino. No puedo. No quiero decir, yo tampoco lo aceptaría. En plan, no. Me elevo desde mi punto en el suelo de piedra. La luz del sol se despende a través de la ventana de cristal tintado de la iglesia. Y ha pasado algo de tiempo ahora. No ha habido mucha nieve desde la tormenta en la que fui atrapada. Todo mi tiempo ha sido pasado aquí en la iglesia. O explorando los bosques con Abigail. Trato de ver el encanto en algunos de los lugares que ella me ha llevado. Pero todos se sienten igual. Árboles y rocas y nieve. Y combinaciones variantes. El bosque quizá es enorme, pero es lo repetitivo que se siente. Sigo esperando que Tara y Morgan podrían venir. Así que podría al menos verlas. Incluso si no pueden verme. Así que de lejos no lo han hecho. Miro alrededor de la iglesia. Esperando ver a Abigail. Esperando como de usual. Pero ella no está en ninguna parte para ser encontrada. Abigail, cariño. Puedo escucharla aún así. Desde justo fuera de la iglesia. Cantando. ¿O qué canta? Me muevo a través de las puertas para ver. Abigail, ¿cantas, mi amor? Solo unos cuantos pasos lejos. Ella permanece con su espalda hacia la iglesia y hacia mí. Sus brazos están estirados, pero no completamente. Ella se deslita suavemente a la vez que ella canta. Y Dios. Como canta. ¡Oh, my, Jesus! ¡Es un ángel! Esta se es que vino en una mosca. No quiere interrumpir el canto de Abigail así. ¡Oh, my fucking God! Es un ángel. Definitivamente es un ángel. I don't fucking care. Just hear that. ¡Es hermoso! Su voz tiene una candencia. Y ni siquiera el viento se atreve a interrumpir o silenciarla. Es irracionalmente hermoso. La clase de voz que si la escucharas en la radio, tú tendrías que sacar tu teléfono para ver lo que estás escuchando. Y pensar que tengo mi propio concierto privado de este modo. Ella mira hacia el cielo y no necesito ser capaz de mirarla a la cara para visualizar la sonrisa que puedo escuchar en su voz. La canción que ella está cantando no tiene palabras, pero sigue siendo hermosa. Me pregunto si algo más se le ocurrió hacia ella. Imagino a ella pasando años tocando la melodía. O quizá ella solo haciéndolo a la vez que ella se deja llevar. Me doy de cuenta entonces de que no soy la única observando. ¿Oh? Una pequeña mitad de docena de pájaros se rodean alrededor de sus pies. ¿What? Observando en atención. No tan ocasionalmente animando para unirse. Espera. ¡Es una puta princesa Disney! ¡No mames! ¡Eso solamente pasaría con princesas Disney! Ella balancea una mano y se deja... Nunca... Nunca alejándose de ella, pero nunca yéndose tampoco. Nunca acercándose, pero... Desde los árboles, solo vagamente mirando, un joven venado observa también. No está lo suficientemente cerca para que ya lo toque, pero lo suficientemente cerca para que cuente en los puntos... Para que... Para que para mí cuente en los puntos en su barría. Es justo como algo sacado de una caricatura, donde ella es la princesa de cuento de hadas, cuyos amigos son los animales del bosque. Me pregunto si es a causa de ella en particular, o si los animales no sienten la amenaza solo porque somos espíritus, no carne y huesos, sangre y ese tipo de cosas. De repente se termina, su voz se desvanece sin temblar y los pájaros instantáneamente se dispersan. El venado salta de regreso hacia los bosques, invisible. Ella se da la vuelta para mirarme. ¡Ay! Buenos días, Madison. Me estoy sonrojando y no sé por qué. Buenos días, eso fue... increíble. Gracias. Esperó que no te despertara o te molestara. No, no para nada, además. Si lo supiera, me habría levantado antes para escuchar más. Oh, me estás halagando. Oh, no hay modo para nada. Lo digo en serio, tú tienes una voz preciosa. Ahora ella se está sonrojando también. ¡Bésense ya! ¡Consígase un motel! Gracias. ¿Cómo aprendiste a hacer eso sin asustar a los animales? No era realmente una cuestión de aprendizaje. Solo sucedió naturalmente con el tiempo. Canto para mí misma, primero que nada. Pienso más tarde. Ellos se dan de cuenta de que no era una amenaza. Parecía como que estaban disfrutando el espectáculo también. Es todo un elogio si incluso los pájaros cantan mi canción. Había un venado también. Tú no podrías haberlo visto aún así. Estaba de algún modo ocultándose en los arbustos. Oh, lo estaba. Tendré que presentártelo la próxima vez. Él es bastante amigable también. ¿En serio? ¿Le conoces? Mayormente. Supongo que podría haber sido un nuevo venado. Tendría que verle para saberlo de seguro. Hoy en día hay estas cosas llamadas zoos para acariciar animales. Donde tú puedes pagar dinero para caminar por los alrededores. Y acariciar animales domados. Como venados y ovejas y cerdos. Nunca había escuchado de ellos solo haciéndose amigos de una persona aún así. Los animales son bellos y tienen feels a fin de cuentas como todo un ser humano. Eso suena maravilloso. ¿Alguna vez has estado en uno? No desde que era mucho más joven. Es mayormente para niños. Los adultos en el mundo moderno suenan bastante aburridos en ese caso. Abigail camina hacia mi lado permaneciendo cerca como ella siempre lo hace. Me pregunto si es intencional. Juntas miramos hacia el bosque. Como sea... No se equivoca mucho a Abigail de hecho en ese aspecto. En plan... A mí no me importaría. Como normalmente hay cosas que es intención para niños. Como uno pensaría... Ah, si vas al cine. Vas a ver una película esta para adultos, etc. No, voy a ver la nueva película de yo que sé de Disney o cosas así porque... I wanna. Atent. Ella toca mi brazo. Tan ligeramente que me pregunto si es intencional también. Si te estás sintiendo animada, hay un lugar al que me gustaría mostrarte aquí en el bosque. Es uno de mis lugares favoritos. Por supuesto. Adelante, guía el camino. Me encantaría ver algo que tú crees que es especial. Además, no es como que tenga alguna otra parte en la que estar. Me refreno de decir eso en voz alta. Genuinamente estoy interesada en lo que ella quiere mostrarme. Como... Me gusta pasar tiempo con Abigail. Pero espero que ella también estará dispuesta a responder algunas de mis preguntas ahora también. Divirtiéndonos juntas es bueno. Pero solo se siente como una distracción del asunto en mano. Hablando de manos, Abigail toma la mía. Tan gentilmente. ¡Vamos entonces! ¡Qué cutes! Son hermosas. Son bellísimas. Las quiero juntas. Nos vamos dando un breve paso. Pero la distancia cae más rápido de lo normal. Estoy quedada junto a su entusiasmo sin ataduras. Y seguro más que un poco de magia. A ver, ¿estamos cerca? ¿Amerito? Los árboles vuelan rápidamente, imposiblemente rápido. Es como estar en el tren de nuevo. Como copos de nieve se derriten en mi visión más rápido de lo que puedo realmente darme cuenta. ¿Ya, Merito? ¿Estamos ya? La velocidad es algún don del bosque, imagino. Una consolación para lo que ha hecho hacia mí. Nuestros pasos no tienen forma contra la nieve. Estamos caminando en el aire. ¿Ya, Merito? Es lo mismo que cuando por primera vez conocí a Abigail. Eso se siente como hace una eternidad. Por al menos unas cuantas horas más, trato de impresionar aquellos pensamientos lejos para que pueda disfrutar cualquier cosa que ella quiera mostrarme. Eso hay que disfrutar. ¿Ya, Merito? Quiero disfrutar esto por mi propio bien. Por su bien también. ¿Ya, Merito? Vale, creo que me estoy pasando. Tengo problemas pensando en algo más aparte de ella. La gentileza de su agarre, la ligera, la luz y la manera ligera y disfrutable en la que ella se mueve a través del suelo, la certeza con la cual ella me empuja hacia adelante. Sencillamente, Amur. Incluso tan a menudo ella se da la vuelta para asegurarse de que sigo ahí. A pesar de que estoy segura de que ella está muy advertida de nuestros dedos inter... interbloqueados. Sé que lo estoy. Supongo que puedo añadir eso hacia la lista de sentimientos creciendo de alguna clase. ¿Ya estás sintiendo el amor? El bosque cambia incluso más rápido de lo que hacía hace unos cuantos días, cuando fuimos de visita hacia el espíritu. Cambia demasiado rápido para que mantenga rastro de algunos puntos de referencia. Si trato de concentrarme en un punto por demasiado, me pongo un poco mareada. Así que paro de concentrarme en eso y solo me dejo llevar con el flujo. Creo que en algún momento... Más tarde, Evelyn ralentiza nuestro paso y el pasante del bosque se revierte a un paso normal también. A primera vista parece como que cualquier otra parte que hemos visitado, pero cuando miro más de cerca empiezo a darme cuenta de pequeñas diferencias. Algunos árboles están vacíos de nieve, con pilas de ello debajo de ellos, como si alguien los hubiera limpiado. ¡Oh, it's beautiful! ¡Oh, my God! ¡Esto es preciosísimo! ¡No mames! Una brista espléndida de árboles coloridos se desprende ante nosotras, rodeando una pequeña charca que debe de estar encantada. ¡Wua! Las hojas que cuelgan desde los árboles son de un color rosado salmón, lleno con luces brillantes. Los arbustos lavanda están rodeando sus bases, brillando con... con brillos o magia. Mientras la nieve cubre el terreno todo el camino hasta la orilla de la charca, los árboles en sí están vacíos de ello, mucho más como el hogar del espíritu del bosque. Me pregunto si los dos están relacionados de algún modo. Seguramente, al menos a mí, no me sorprendería nada. Incluso más remarcable aún así es que la charca en sí también está descongelada. Es de una superficie crist... la superficie cristiana es suave, salvo por el rastro ocasional que se desprende a través de ello. Es pequeña, lo suficientemente pequeña que puedo ver la clara a través del otro lado. Hace que este lugar se sienta incluso más secreto y oculto. Tú podrías pasear por el bosque por años y nunca encontrarte con ello. Me muevo lentamente hacia el agua. Este lugar merece la calma. ¡Oh, Abigail! ¡Es precioso! El agua se respalda hacia mis pies. A pesar de que permanece sin molestar, como un vampiro no tengo reflejo. Un hecho que apuntadamente trato de ignorar. ¿Dónde estamos? ¿Qué hace este lugar tan especial? Esto es uno de mis lugares favoritos. ¿No es encantador? ¿Tal para qué es especial? Sus ojos brillan conspiratoriamente. Esa mirada hace que tenga sospechas de Abigail. ¿Qué es? ¡Hadas! ¡Hadas! ¡Más hadas! ¡That's fucking great! Hay un golpe de silencio. Siento como que debería estar sorprendida hacia su respuesta. Pero no lo estoy. Después de todo lo que he visto, las hadas son a lo más mundano. Recuerdo ella mencionándolas antes también. Miro alrededor preguntándome si las he echado en falta ocultándose en alguna parte. Pero no veo ninguna. Abigail ríe. ¿Qué? ¿No estaba, obviamente, planeando matarlas? No. ¿Por qué me tomas? Solo como decorativos. No están alrededor ahora mismo. Prefieren la hora nocturna. Son más activas a la luz de la luna. Tú puedes ver rastros de ellas aún así. Como un ejemplo, ella que decía una de las burbujas como de hielo que cuelga del árbol. Dentro, una desvaneciente luz brilla como un corazón. Lo suficientemente lánguido para ser invisible a la luz del día. Estoy segura de que están alrededor observando. Pero solo las he conocido una vez yo misma. Podrían ser años antes de que tú lo hagas. Ahí está de nuevo la promesa de la eternidad gastada de este modo. Muerdo mi labio. Calma, calma, Maddy. Creo que eso está bien conmigo. He tenido suficiente magia por una semana. Sí, sí, es entendible. Ella camina de regreso hacia la orilla de la charca y se sienta. Toma asiento al lado de ella. Realmente aún así, gracias por traerme aquí. Es bueno. Me alegro. Quería mostrarte que no todo sobre ello es malo. Esa sin vida tiene sus propios pequeños momentos de amabilidad. Miro hacia ella, pero ella está mirando sin rumbo, lejos, hacia la charca. Sus mejillas enrojecidas se enrojecen un poco. Una sin vida es una buena palabra para ello. ¿Tú crees? Me preocupé antes de que despertaras, de que me habría olvidado de cómo hablar o olvidado palabras. Hablo hacia mí misma para mantener la práctica, esperando porque un día cuando conocería a alguien de nuevo. Eso también es por lo que canto, para que no olvide cuánto lo disfruto, incluso si nadie escucha. Sé que es tonto, pero a veces un poco de tontería puede ser lo que me ayuda a seguir en adelante. ¿A quién no le ayuda a ser un poco...? Tener un poco de tontería a veces en la vida es bueno. No creo que sea tonto para nada. Además, si pudiera cantar como tú, estoy segura de que lo haría todo el tiempo también. Podría enseñarte si quisieras. Oh no, tú no sabes en dónde te estás metiendo. Estoy bastante segura de que soy alguien que no se me puede enseñar cuando se trata de cantar. Tú tendrías pájaros volando a millas lejos en vez de venir a escuchar. Ella ríe. Vamos, estoy segura de que no puede ser tan malo. No sabía nada de cantar cuando por primera vez empecé. Simplemente practiqué y practiqué. Todo se vuelve más fácil con práctica y tiempo. Mi voz cantando tiene que ser la excepción. Mi profesor de coro de la escuela media incluso me dijo que no había manera de que alguna vez sería una cantante. Fue uno de los días más traumáticos de mis cortos 12 años en aquel entonces. Maldito, puto profesor. Nadie debería decir esas cosas. ¿En toda la existencia? De todo. En ese caso supongo que debo escucharla. Solo para saber. Tú no puedes prometer algo como eso y entonces no demostrarlo. Tienes razón. De ningún modo no va a suceder. ¿Qué pasa si cantasemos un dueto? Definitivamente no. Oh, ¿no eres divertida? Ella juguetonamente golpea hacia mi hombro. ¿Hay algún instrumento que disfrutes tocar? Algo que haya escuchado, claro está. Piano. He tomado lecciones desde que era una niña pequeña. Oh, maravilloso. Sí, lo echo de menos. Flexiono mis dedos mirando hacia ellos, recordando el sentimiento de las teclas. Incluso antes de salir aquí, había pasado un tiempo desde que toqué. No creo que alguna vez conscientemente parase. Solo sucedió con el tiempo. La mayoría del tiempo la única música que tendría oportunidad de escuchar era durante las oraciones o las actuaciones de viaje ocasional. A veces convencería al señor Brown que tocase el órgano para mostrarme algunas de las piezas que él aprendió en la ciudad. Ella dice esto con una sonrisa traviesa, compartiendo alguna broma privada conmigo. ¿Recuerdas los nombres de algunas de las piezas? Me pregunto si las he escuchado. Oh, sí, había... Ella muerde su uña pensando sobre ello. Oh, esta... la tengo en la punta de la lengua. Ella se retuerce, temblando como que está esperando que el recuerdo caerá en el lugar. Finalmente ella agita su cabeza. Quizá no, parece que lo he olvidado. Oh... ¿Crees que hay una oportunidad aún así? ¿Estás muy familiarizada con canciones de Bueno, mi tiempo? Algunas de ellas sí, muchas de... La mayoría de compositores famosos y respetados vienen de aquellos días, desde esta parte del mundo también. Abigail suspira deseosa y mira hacia la distancia. Me alegra escuchar eso. Debe de ser magnífico para ser recordado por muchos años más tarde. Qué amable debe ser. Dejar atrás un legado. Que se le eche de menos. Oh, que se le eche de menos. La manera en la que lo dice es deseoso, un suspiro soñador. Como que algo que ella espera. Oh, miro hacia ella, medio esperando que ella esté llorando, pero su rostro está estable y calmado. Ella me atrapa mirando y sonríe. Lo siento, solo me estoy sintiendo un poco nostálgica. ¿No lo sientas, bebé? ¡Déjame amarte! Música Música Gracias por ver el video.